¡Aaah! Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo, mira, 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 mira que músculo, mira, 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 mira. ¡Uoooooooooooo! ¡Eh! Ven a por mí, a ver si te atreves, hombre, ven a por mí, ven a por mí, que te meto así, es que saco la furia y... ¡Uoooooooooooo! Creo que ven un malo idiaco... Y yo que me estaba intentando reformar Estaba intentando ser una buena persona Acabar con mis problemas mentales Y de repente me encuentro con esto Es que así no hay manera de que se reforme uno Si no me dejan No quieren que me reforme Pues ya está Pero no pasa nada Yo también sé jugar a esto Gente Yo también sé jugar a esto Ven aquí, citateles, hombre, venga Uno pa' uno, uno pa' uno Muy valiente, ¿no? Muy valiente Me cago en mi cuerpo Mira, 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 mira Me cago en su estampa No, es el perrón, eh También me molaría que un día vengan unos aliens Y me... ¿Cómo se dice? Me abduzcan ¿Cómo? No sé decirlo Es que no sé decir esta palabra Tengo... Siempre he tenido este problema No es broma Esto no es no existe No sé decir esta palabra Me gustaría que vinieran unos aliens Y me abduzcan Me abduzcan Me... Olvídenlo Dense prisa Abduzcan Dense prisa Tengo un vis ejemplo Láh ¿Qué no? discrete Como la denuncia Yo que me alegro ¿Qué? ¿Qué? Yo que me alegro Yo que me alegro Yo que me alegro ¡Suscríbete al canal!